Joder, cómo tira esto, ¿eh? Sí, sí, sí. No le pelees muy fuerte. Bueno, un teléfono a lo mejor no lo tenemos que quedar. La mochila podríamos meter dentro, ¿no? La mochila podríamos meter dentro, ¿no? Dentro, claro, no sé. La mochila podríamos meter dentro, ¿no? La mochila podríamos meter dentro, ¿no? La bahía de enfrente la mazalena. Eso es la bahía. Tírate ya. Ya. Voy, vaya, eh. Y aquí Santa María. Santa María, estamos anclados aquí, en este trocito de acá. Y ahora nos vamos a ir a esta de aquí detrás o aquí. Aquí, ahí, si podemos irnos ahí. Chau. 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 Gracias por ver el video